Hola, hola, ¿qué tal? Durante el tiempo que he estado acá en el Ecuador me he dado cuenta de que los lamparosos y los conquistadores ocupan distintas frases para tratar de impresionar a las chicas. He recopilado algunas de ellas que he escuchado en mis noches y estas son las 26 frases que recopilé para ustedes acá en el Ecuador. Espero les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, es una pereza, pero voy a tener que viajar mañana a Londres, Italia, España! ¡Qué pereza! A mí me han hecho sufrir mucho las mujeres. A estas alturas de mi vida no me mueve la plata. Me fijo en un trabajo que me ayude en mi crecimiento. Soy un hombre sensible que comprende muy bien a las mujeres. A mí me han hecho sufrir mucho las mujeres. Puedes aprender mucho de mí. Conmigo vas a crecer profesionalmente. Yo uso esta careta para atapar mi timidez. ¿Tú crees en las almas gemelas? A mí me dijeron que iba a conocer a una persona como tú. ¿Por qué no te conocí antes? ¿Dónde estabas? Te prometo que no voy a hacer nada que tú no quieras. Yo veo el aura de las personas. Y con solo mirarte, me di cuenta que eres especial. Yo estuve en la selección ecuatoriana juvenil de básquetbol. Este tipo de cosas en Europa no son tema. En realidad, yo soy más que una cara bonita. Es que a mí me gustan las cosas simples de la vida. Yo solo quería meterle... Y terminé metiéndole el corazón. Luego, ella se llevó mi corazón. Y nunca... Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.